Bueno, con Kenneth Tong, haciendo un balance, una de las grandes figuras de la Copa del Café. En un momento estuve en la organización, pero siempre siguiendo la Copa del Café con gran pasión. ¿Cómo ves esta 2020, esta Copa del Café? Lindísima, la verdad. El público disfrutando de un altísimo nivel de tenis, muy buenos jugadores. Llegaron a más de 56 países y la verdad que 56 años no pasan en vano. Mujeres y hombres batallando por el escarafón mundial. Siempre un bonito evento, la Copa del Café. ¿Qué te parece el campeón, Nathan Rodríguez? Muy sólido, la verdad. Muy profesional, muy buen tempo. De verdad que parece ya como un jugador profesional. Con patrocinadores. La verdad que tiene muy buen futuro. Seguramente lo veremos en el circuito profesional pronto. Muy pronto, sí. Y bueno, el rival fue también muy bueno. Tuve una pequeña lesión ahí en un momento dado, vamos, que siguió él con mucho coraje. Sí, Oscar Pín fue el mata gigante. Le ganó al sembrado uno y luego le ganó a Leo Borg. Así es que veíamos que también le iba a ganar a Nathan Rodríguez el sembrado dos, pero al final lo logró sacar Nathan Rodríguez y se coronó campeón. Bueno, Nathan jugó dobles y llegó entero a la final también, ¿verdad? Pues tienen cinco partidos porque han jugado cinco rondas hasta la final. Desde la primera ronda de una llave de 64 hasta ahora. Son cinco rondas más el dobles. Tiene un desgaste físico y mental fuerte. Pero bueno, Nathan se ve que está preparado para estos escenarios. En 1973 ganó John Borg en esta cancha. Y viene el hijo después de tantos años. ¿Cómo viste el nivel del hijo? ¿Qué pinta le ves? Pues Borg vino en el 72, llegó a semis, se cayó del caballo y se tuvo que retirar. El año siguiente, en el 73, regresó y ganó la copa. Este año tuvimos la ilusión y la gran esperanza de que su hijo Leo Borg de 16 años llegara y tal vez la ganara. Y al final llegó a estas semifinales. Leo Borg mostró que también tiene casta. Fue mejorando conforme avanzaba la llave. Pero después se topó con este muchacho que, como dijimos antes, es un matagigantes. Pero Borg también. Yo creo que Leo Borg pinta como tiene casta de campeón. Vamos a ver si mejora un poquito su fuerza mental. Y ojalá que lo sigamos viendo más adelante. ¿Y en femenino cómo viste el nivel? El femenino este año lo vi un poquito más flojo, la verdad. El corte de la llave principal fue como en 850, normalmente es como en 500. Llegaron buenas jugadoras, pero un poquito más flojo que otros años. La final fue un poquito deslucida. Mucho mérito de la chinita de 15 años. Una pared pasadora, no falla. Pero más entretenido creo este año fue, y más reñido fue la final de hombres. Algunos van a repetir el otro año, posiblemente. Sí, J.C. Roddick, el sobrino Roddick, dijo que quería regresar. Le dejó al comité una notita de agradecimiento. Y mujeres también, están llegando mujeres muy jóvenes también.